Los de escuela, así me gusta, sabes que yo vengo, la mermela pa' la merla Puedo hacerlo, les tiro mi esperma, porque siempre me lo follo en batalla Si no me espero que vuelvan, es la recompensa, sabes, se busca Lo quieren hacer, pero ya se frustran, la verdad es que yo tengo las rimas de las mejores Y meto tantos goles que ganaré el premio Puskas ¿Objetivos? Es un objetivo porque no están a la altura, que sus estructuras son basura y nunca me duran Tú eres Mew, tú y yo soy como un Magikarp, porque voy tan sobrado que gano haciendo salpicaduras ¡Ooooh! Salvegan los flujos, es normal, bota fluye de lujo Creo que le surge un estilo nuevo, pero es lo que surge cuando se juntan el bota y Mr. Ego Última ¿Qué clase de dieta? La del pollo, follas mucho y así le crecen las tetas ¡Ooooh! Tengo la receta, y un estilo sobrehumano hermano, soy de otro planeta ¿Qué te pasa si controlo, mongolo? Cuando fumo tanta hierba y me convierto en verde, ya me llamaré y piccolo ¡Ooooh! Yo soy como morodo porque me fumo un porro y me creo que canto solo ¡Ego! Es tiempo, yo pillo el relevo, siempre rapeando en calle con el Mr. Ego Les diré hasta luego, inventaré el fuego, da igual por qué son niñatos, yo siempre les doblego La verdad es que soy un ser exigente, que me presento en el parque personalmente Pa' caldear el ambiente y con el Mr. Ego que ellos tengan ego me resulta algo misteriosamente No lo entiendo, no tiene ningún sentido, primo, pero sé lo que digo sobre este ritmo La verdad es que sigo invicto y con el nivel que tengo, dudo que alguien pueda pararme en el mundo ¡Cambio! Yo soy más de pin flaco con lori money O de pomarla jugando al monopoli Matar en el GTA muchos polis o cambiar este caballo de la chaqueta por ponis ¡Ooooh! Matar en el establo, sé de lo que hablo, ¿sabes qué? ¿Qué te pasa? Que yo voy a colgar tu cuadro en tu casa porque cuando yo la clavo siempre usaré mi taladro Es infinito, no lo entienden, que critiquen Luego ven el Ares contra J. Pickett Entiendo que con el partner se estiten, pero si les toca contra bota no subcambien ¡Ey! Yo te pido calma, no tienes sangre, tiran menos punchlines que la duquesa de Alba No te crujen, tu rima no es tan guapa, lo único que me brilla de tu estilo son las capas ¡Tonto! Son dos patrones, yo me salgo La verdad es que ahora que te cabalgo, yo soy el primero Y decir que ser diamante es verdadero es como decir que J. Pelirrujo es calvo ¡Ooooh! ¡Tonto! 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 ¡No en la tarima, por favor una dosis de tranquilizante a aplicarle sus medicinas! ¡No! ¡Está loquísimo, tronco! ¿Sabes qué? Yo te vengo a destripar, lo que yo te suelto es rap Estatuaje, te lo hiciste con los restos de la ajena que decidiste no fumar ¡No podrás cambiarte! ¡Me estás estresando! ¡Joder! ¡No sabes lo que te estoy contando! ¡Eres como una porno star que no folla bien, pero lo intenta disimular gritando! ¡No! 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 tienes opciones, mi rap es de las primeras posiciones, y las zorritas que me chillan son las que más me ponen, como un dojo, viene una bruja, es normal, sabes que este ya te estruja, dice que mojo yo-yo, pero con un cactus voy a pinchar tu burbuja, es otro rollo de respuestas, esto es así, llega el mejor estilo sobre un mic, aquí gritando no se saca réplicas, recuerdo que esto es contenido, estamos en Madrid, que coño pasa tío, estos dos en cuartos y el menac pegándose un tiro, como es posible desaparecer, yo tengo la receta, mamá, mamá, es un niño con teta, que te callas con él, sabes que termino, no puedes hacerlo, te mato con dos tiros, no eres demoledor, eres la demo, pero estás compitiendo contra la versión platino, es parte de su harén, yo lo mataré y haré bien, es normal, me río en tu jeta, me vas a enseñar a poner dos capas de bechamel a las croquetas. Tocas rapear, la dejas mal cabrón, no hice chichalá, es que soy lala y poc, la suda porque te doy la clase de hip hop, botas las pibas y tú me comes los huevos, botaija sabes que el nivel lo elevo, niñato hasta luego eres, bote falta la mitad de nombre y en el rap yo soy el doble de bueno. Contra cos, me cago en tíos, tienes cara de mapache, vuestro futuro yo lo veo muy negro a zabache, está claro maricón de que vas vestido primo, es la gabardina del inspector gache, sustantes, joder salto tu turno, tú sí que eres gay como choca en versión nocturno, tú triste sabes que tú me la pelas, que yo soy la nueva escuela, venga a tirar pa' Montera, cállate que no me entero, se escapó porque tú eras el carcelero, sabes está claro, es esta Tania, con la longitud de tu navidad a la altura pa' tu compañero. Tú, lo único que bailas es samba, tú llevas braga, pero la zorrita hoy me lleva el tanga, está muy claro, sabes que es la samba, porque madre mía, cuando llegan botaijas y mandan, cállate que me das asco, no eres el rey, que eres el príncipe marica y tú tienes cara de asno, responde sabes que eres vomitivo, quítate la cera y dámela, hablo de la de oídos, cambiéndote por raza velas, tú no digas conterías, está claro en un momento chico que dirías, cuando llego si te mato como aldría, que haces así, parece un chica, te cruza el jugador de la Almería. Peral, cállate porque aquí entra el presi, ¿por qué me voy de ti haciendo chistán a lo Leo Messi? Tú entiendes chaval, en la instrumental vienes del Arsenal, pero tú que has vendido ante el flow de Van Persie. Si yo gané, pringao, tú y yo me pregunto, ¿dónde te has quedado? Ya ha pasado, eres un pringao como Kletus, tú enciendes el PC pero para Verón o Erectus. Anonadados, muy bien, vendré a tomarte una piña, para hacerla bien o a ver feliz de niñas, que lo quieres hacer pero sabes con cariño, loco y en la ecografía creo que ha salido un niño. Te he jodido Jen, yo me cago en tu vida, de puente a puente el tonto creo que se pasa toda la partida. Sabes, tengo nivel, en forma de puente a puente pero Dani va. ¿Tienes haters? Joder lo que hay que ver, un tío que es medio nariz, el trodio es medio mujer, lo quieres hacer, te voy a joder, qué putada réplicas porque un favorito nunca pueda perder. Ey, otro abrigo, ¿qué me estás contando? Sabes, con nuestro estilo no sé por qué no están ganando, ¿por qué no nos votan? Pero gana el bota y si crees que tirando tu mierda de clase te equivocas. Todos los estructuras, todos dicen bullshit, cogemos a la base, la violamos, le hago bullying. Es normal porque tú lo estructuras y yo tengo estructuras como el puente de Brooklyn. Ahí no pasa, sabes que lo hago perfecto, el maestro cuando llego para clavarlo en el testo, ¿qué es esto? Es normal que son un chiste y yo soy como Scottie Pippen, de espaldas la encesto, hasta luego. Esto falla suena más y quiero hacerme bien porque soy mejor en este juego. La verdad es que hemos repartido a los madrileños así que rapar pues me suda los huevos. Me quieres un montón, no pasa nada hermano, te juro por Dios que ya estás perdonado. Te quiero o no, si hacemos una colabo y como Adi que tú sabes quiénes yo me cago. No quiero hacer nada, yo quiero tirar lo que lo entiendes representa que se suba. Yo soy el mejor, rapeando no caben dudas, yo tengo la pluma pero para escribir besos como Neruda, no ayudas. Tú tira como va, hijo de puta sabe que ya se nota, no se come mis pelotas. Está hablando el rock, no está hablando botas. Soy follado, tu empacacho casas rico, ya sabes cómo se siente el gicho, soy una gorda y contigo me excito. Y chico, te voy a quitar más puto polvo que el dos limpio. Me encanta Torchi, se ve que se nota, pero me da igual a la gorda lecha de crem. Torchi, no esta bata corra, fuera la copa lo hiciste bien. ¿No? ¿Sabe qué de lo mío? ¿Qué te pasa troco? ¿Sabe lo que tiras? ¿Están en mi punto de vida? Chavales, digan lo que digan, las gordas sí que abrigan. ¡Sí, sí, sí! Por lo saber, que da igual niñato porque hago un desafío. En Torchi, con las burgas se ha hecho un trío. Y duerme calentito, que en Burgos hoy hace frío. En la buena, de ti se está riendo la gente. En verdad vas con pintas de delincuentes. Me cago en Dios, son jásicos. Hablas de España, cállate que has costado dinero al Estado y inútilmente. Se tiramos la tirolina. Si no llegas a estar cerca de la cámara, tu batalla pasa desapercibida. No te has escuchado a nadie, solo gritan su turno. Pero sabes que gano, derramo tu sangre y punto. No es la afición de pega, colega. Sabes que te pega a ti la nueva escuela. Es el estilo que te congela. No llega ni a su suelo, eso no lo sea tu nariz ni con escaleras.